Hola, soy Sonia, soy Mamita Vaya, os traigo un nuevo vídeo y en este caso nos toca el vídeo de productos terminados. Ya sabéis que cuando esta bolsa se llena es hora de enseñarla porque hay que llevarla a reciclar. No la puedo tener por aquí por medio de la casa, una casa tan chica y encima bolsas por medio, pues no. Bueno, os digo, esperad que se dobla un poco esto. Ha sido un fin de semana bastante... Que haga la comida que tiene hambre, ya se está haciendo, espérate, que son las 8 menos 10 de la tarde. Dale el horno, estoy haciendo una carne al horno. Bueno, ahora te hago otra cosa, ¿vale? Ya está, venga. ¿Vale? Venga, deja a mamá que termine y ahora te lo hago, ¿vale? Venga, cierra. Que me tengo que cerrar en el baño, porque no hay manera. Está protestando. Son las 8 menos 10 de la tarde. Bueno, os cuento que ha sido un fin de semana muy fructífero porque he grabado vídeos de limpieza, acabo de grabar la receta que he metido en el horno una cinta de lomo de cerdo que os la enseñé en la compra con mantequita, ¿vale? Manteca de cerdo ibérica que le he hecho unas cositas que os la enseñaré en el canal. Y, bueno, este vídeo de limpieza también. Pues ya os digo que es domingo, 8 menos 10 de la tarde, tiene que ser. Sí, la 8 menos 10. Y nada, voy a enseñar esto para mañana llevarlo a reciclar. Bueno, no voy a seguir orden lógico, ¿vale? Os voy enseñando y ya está. Bueno, perdonadme por la cara, que es que me he duchado hace un ratillo y no llevo nada, nada de maquillaje, no llevo nada, ¿vale? Ustedes me perdonáis, yo estoy en mi casa y digo, mira, no me apinto real ni nada para enseñarles los productos terminados, ¿vale? Bueno, pues nada. Lo primero que tengo por aquí, que me ha costado mucho trabajo terminarla, es la máscara Panorami de Deli Plus. Esta de aquí. Me han dicho que hay otra que está muy bien. Esta la probé porque, no sé, escucharon una opinión de que estaba bien, pero luego la verdad es que no... Es que no me ha gustado mucho, la verdad. Al principio sí que me gustó un poco, pero luego me di cuenta de que apelmazaba muchísimo, por lo menos a mí. Es que mirad, y todavía le queda un poco, pero ya lo voy a tirar. A ver, yo tengo un problema. A mí no me gustaba pintarme las pestañas, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo como me las noté muy pesadas, es que me molesta. Entonces, me regalaron una máscara de pestañas y me la regaló mi madre. Era una cosa que venía en varios productos y me gustó porque era muy, muy suave. O sea, parecía que no llevaba nada. A mí no me gusta ponerme las pestañas aquí arriba, ¿vale? Me gusta algo normalito, natural. Que no sea muy negro, ni muy oscuro, ni nada. Entonces, empecé a utilizarlo y me gustaba el resultado de los ojos. Y esa era como venía, como en varias cosas no la encontré suelta. Era de L'Oreal. Pero justo esa no la encontré. Entonces he ido probando varias a ver cuál me gustaba, ¿vale? Probé esta, la Panorama, y ya os digo, al principio me gustó. He probado la de Essence también, una que es rosa, la tengo ahí también. Y le pasa lo mismo que al final me lo veo como muy pesado, muy negro, de tocas y como pastoso, no sé. Y entonces la que sigo utilizando ahora que me va muy, muy bien. Y ya que la demás os la he enseñado alguna vez. Ya os digo que esto es para quien no le guste, que se le quede muy negra, ¿vale? Que es esta de Catrice. Volumen... Es una máscara waterproof además. ¿Vale? Que aguanta bastante. Al precio que tiene. Me costó muy, muy baratita. No sé si era... No llego a cinco euros, cinco euros. Y entonces esta sí, porque es como muy sutil, ¿vale? No sé... ¿Veis el pelito? Así. Entonces no te sube tanto, no se te nota tanto que la llevas pintada. ¿Vale? Así que esta es mi recomendación. Que habrá gente que le guste que le pinte más, pues entonces buscar otra porque esta no es la vuestra. Pero para no sentiros pesada y algo que es waterproof y va muy bien, a mí me gusta esta. Bueno, esta la enseñé también un mes pasado porque tenía dos. Y este me la he vuelto a gastar otra vez. Irresistible de Givenchy. ¿Vale? Otro probador que tenía. Huele muy, muy bien. Me gusta mucho el olor. ¿Me la compraría? Sí, dependiendo del precio que tenga. ¿Vale? No pagaría un precio tan poco excesivo. No sé lo que vale. No lo he mirado. Porque, a ver, huele muy bien. Pero no es una colonia que te dure todo, todo el día, ¿eh? Y pues ya os digo que según lo que valga, pues me plantearía comprármela. ¿Vale? Lo tengo que mirar. Bueno, otra cosita que tengo por aquí, que es, que lo vuelo a ver si queda algo. Sí. Es un serum, Revitaliz Láser de L'Oreal. ¿Vale? Es un serum para por la noche pone. Vamos, yo lo utilizo por la noche. Revitaliz Láser Retinol Puro, arrugas profundas, serum de noche. ¿Me ha gustado? A ver, es que con el probador, así aplicándolo mucho, mucho, tuve para dos días. Sí que te deja una sensación muy, muy suave en la piel. ¿Vale? Entonces, bien. ¿Me lo compraría? Pues vamos a lo mismo, no sé, dependiendo del precio. Porque con un probador tan pequeño es que tampoco he podido ver resultados. Pero que huele bien y que te deja la carita así suavecita, sí. ¿Vale? Pero también os digo, me vuelvo a colar por aquí. Esperaros, que es que tengo que ir a buscarlo. Que os enseñé en la compra aquí. Os enseñé en la compra de Supeco este serum. Que me costó un euro setenta y tanto. que os dije que os iba, o que me preguntaréis si me gustaba o no. Este de aquí. ¿Vale? Fijaros que pedazo de tarro con un euro setenta y nueve. Es treinta mililitros. Bueno. Llevo probándolo unos días, porque lo abrí unos días después. Huele... Genial. O sea, deja un olorcito, como que se lo enseñé a mi madre. Y me dije, madre, ¿cuál es? Que huele genial. De verdad. Y a ver, el resultado todavía no lo puedo notar. No lo sé. Pero sí que os tengo que decir que yo esta parte la tenía súper, súper seca. Yo me lo estaba echando por aquí. ¿Vale? La parte grasa no. Y por todas las zonas y todo lo que es más seco. ¿Vale? Y os tengo que decir que me noto en los poquitos días que lo estoy utilizando bastante, bastante más hidratada la cara. Que era lo que yo quería. Recuperar un poquito de elasticidad. ¿Vale? Pone eso que es antiedad y nada. Tiene su goterito y se echa bastante bien. Cuando lo siga utilizando, pues ya os diré. ¿Vale? Si he visto más resultados. Pero por ahora os tengo que decir que, para el precio que tiene, genial. Bueno. He terminado de Día Dermin. Este contorno de ojos hace un reafirmante antifatiga. Es que, ay, que no se enfoca. Este. ¿Vale? A ver. Yo lo utilicé otra vez más antes. O sea, anteriormente. Perdón. Lo había utilizado. Uy. Bueno. Pues, este de Día Dermin. ¿Vale? Lo había utilizado anteriormente. Y ahora lo he vuelto a utilizar después de, no sé, como un año o una cosa así. Y no he notado nada. Es que pone reafirmante, antifatiga, para una piel más firme y tersa, refrescante. Yo creo que no lo voy a volver a repetir. Creo que me voy a buscar otro tipo. ¿Vale? Así que, no sé, me queda un poco, huele bien, se seca pronto, pero no hace la función que yo quiero que haga ya. ¿Vale? Ya voy para los 35 años y me tengo que empezar a cuidar de otra forma. Así que, creo que, no sé. Me ha dejado ahí, a medias. Bueno. El Silis man, esto lo voy a ir a ver casi todos los meses. Mi Silis va en suciedad, mancha de humedad. Me encanta para limpiar. Se lo he hecho hasta la esponja de los platos. ¿Vale? No me puede faltar. El Fire y esto es una combinación perfecta. Pero, el que os enseñé de Lidl, que también elegía. No es tan denso como este, pero también me gusta. Y el culo de la sartén lo deja peladito, peladito. Tanto este como el de Lidl. Me gusta mucho, mucho. El de Lidl lo volvería a repetir también, ¿eh? Lo estoy utilizando. Y ya lo enseñaré seguramente el mes que viene. El producto es terminado. Y me gusta muchísimo. Bueno, Instituto Español, avena, gel de ducha hidratante. Nosotros somos todos de piel seca, con tendencia atópica. Bueno, mi marido es menos, pero nosotros en invierno sí. Los niños tienen su gel de piel atópica. Entonces, para mi marido, para mí compro este. Sí, mi marido también es de piel seca, más bien. Es que, a ver, pues la verdad es que tampoco noto que me hidrate una cosa exagerada. Hay que rico diga. Me sigo no cuando la piel se quita. Por eso me tuve que comprar el aceite. Me gusta como huele, está bien, pero... No sé, es que lo que estoy enseñando esta vez como que me queda un poco a media un tono. No me... No sé. Vale, 2HS, anti caspa. Ya os dije que voy a tener que dejar de utilizarlo un poquito porque yo soy de piel grasa y me va bien. A ver, no tengo caspa. Lo que tengo es muchas veces que la misma piel atópica que se reseca y te sale algún tipo de descamación, pero no siempre, una vez cada. Y entonces, con la piel grasa, el pelo graso estoy notando que me dura menos limpio. Empecé muy bien, pero bueno. Pero vamos, que lo voy a seguir utilizando. No a lo mejor cada vez que me lave el pelo, pero lo voy a seguir utilizando. Es un champú que me gusta mucho. A mi marido también le gusta mucho, que lo vamos a seguir utilizando y compramos. Bueno, más cositas. Ya me tiene un rollo mucho y al final el rollo. Vale, arena de esta. Esta también es de Mercadona. La compré en Mercadona de gato. Es una arena perfumada, aglomerante, gran absorción, desodorante higiénica, fácil de usar y más económica. Vale, 3 euros, si no me equivoco. A ver, yo la arena que utilizo con mi Sifu no es esta. La arena que utilizo, os la enseñé alguna vez. Es una arena ecológica que se puede tirar por el UVC. Que se queda solamente... Vamos, que se desarce. ¿Vale? Es ecológica y es biológica. Entonces vale 8 euros con algo, pero me compensa. Me dura prácticamente pues 3 semanas, no huele a pena y ya digo que la puedo tirar por el UVC porque es que se aprovecha muchísimo ese tipo de arena. No es que no tengo el plastiquito aquí, pero también se lo he enseñado. Ay, sí, sí, la tengo. Mira, nos la tiro. Este es el que yo utilizo normalmente, ¿vale? Este es sustrato. Es un sustrato vegetal. Naturcom, sustrato absorbente para gato aglomerante, biodegradable, sin polvo. ¿Vale? ¿Veis? Que se puede... es compostable, se puede tirar por el UVC. Me encanta. 100% grado de maíz curado, material orgánico. ¿Vale? Y esta es la que suelo utilizar, pero la vez anterior que fui no había. Y hace unos días fui y no había. Como estamos con la guardia de transporte, pues nada. Es una arena que se vende muchísimo en el acuarendo. Yo la compro. Y entonces pues no había. Y he comprado de esta de Mercadona y la he vuelto a comprar. ¿Vale? Es una muy parecida en Carrefour, que también la he comprado alguna vez. A ver, me gusta. Si no hubiese conocido esta, diría que esta arena es muy buena. Pero habiendo conocido esta, esta no me gusta. A ver, no me gusta. Me gusta. No es una mala arena, pero a mí esta arena me huele. Aparte que la tengo que esté tirando la basura. Cuando lo limpio, esta arena a mí me dura menos y ya os digo que a mí me huele. Huele a pipí y huele a caca. O sea, y mira que lo limpio en veces, pero no. Entonces, bueno, esta es la que utilizo como segunda opción cuando la otra no está. O esta o la de Carrefour. Ya os digo que es muy parecida. Pero que necesito que esté la otra. La necesito. La he hecho mucho de menos. Y después, con lo que te dura una y lo que te dura otra, más o menos el precio, al final, no se diferencia mucho. ¿Vale? Que muchas veces merece la pena gastarse un poquito más por algo que te dura más y que es mejor. Bueno, un suavizante de 100, provitaminas, reparo y protege. Ya os dije que se parecía mucho al pantén, pero no. Me gusta más el pantén que este. ¿Vale? El pantén me desenreda mucho más el pelo. Ya os digo que es que este menos 6 me ha pillado todo un poco negativo. Todo malo. Bueno, todo malo no, ¿eh? Está regulado. El perfumador de Acevi. Todavía no me he cansado de él, así que lo voy a seguir viendo hasta que me canse. Ahí está. Me encanta cómo huele. Me encanta el olor que le deja a la ropa. Abres el armario y huele genial. Lo mismo que me pasa con el Listerine, pero este, con el Mentor, con el que es verde, ¿vale? Nos encanta. Yo compraba marca blanca hasta que descubrí este, además, bien de precio. Su peso está muy bien, a 3,59. Creo que me costó y viene uno más chiquitito de regalo normalmente. Entonces me compensa más Listerine que una marca blanca, ¿vale? Hay cosas que no, que me encantan las marcas blancas, pero hay otra que es verdad, que pruebas una marca buena y te gusta. Estos de Eleonor, este enjuague bucal, el kit, este cero alcohol de Deli Plus. A ella le gusta, de fresa, a mí no me gusta de fresa. Y nada, pues eso, ¿vale? Un enjuague. Entonces, ¿no volvería a comprar? Pues si a ella me dice que le compré ese enjuague, pues sí. Ahí yo no puedo decir nada. Es el de V.C. Sanicentro. Elimina el 99,9 de las bacterias con lejía, desinfectante. Me gusta mucho. De hecho, tengo otro por ahí, ¿vale? Deja un olorcito muy bueno. Yo no solamente limpio el V.C., hay veces que se lo echo también al lavabo, al bidet. Aunque se haga V.C., esto con lejía yo lo echo donde pillo, hasta en la bañera lo echo. Que no tengo un producto específico de bañera, un producto específico. Anda ya, lejía, pa'lante. Yo todo que tenga lejía. Si no tenga lejía me conforme. Así tengo las manos después de reseca. Vale. Pasta de dientes de fresa, del alol. No hasta de menta, del alol, de 6 años. También de Lipnú. Pues nada, pues si mi hija se lava los dientes con esto, pues perfecto. Vale. No puedo decir nada porque yo no lo he utilizado. Pero bueno, a ella le gusta, pues perfecto. Repetimos, como las natillas. Una colgate triple echo. Bueno, tiene que haber más. Que es la que más me gusta. Y luego tengo una colgate, pero normal, esta no es triple echo, esta es entera blanca. Que compré un botecito chiquitito porque no sabía si no le iba a gustar, pero bueno, bastante bien también. Me ha sorprendido. Diente fuerte, refresca el aliento y sabor tradicional. Bien, es que a mí las colgate yo creo que casi todas me gustan. O un champú de Spiderman, que creo que lo he comprado en Carrefour, Francisco. El de Baila y el champú. Ya os digo que no me suele gustar que se laven mucho con esto porque el tema de la piel atópica, pero bueno, de cuando se lo dejo. Hace la espuma en la bañera. Y huele muy, muy bien, ¿eh? No lo tengo que decir también, que este es el de Spiderman. Huele muy bien y veis que viene un tarro bastante grandecito. Vale, el Iverni multiuso hidroalcohólico higienizante. También huele bastante bien. No es de los que más, más, más me gusta el olor. Pero vamos, a ver, si encuentro de otra marca lo voy a comprar de otra marca, ¿vale? Pero que está bastante bien y limpia bastante bien también. Este es el Iverni multiuso. Venga, ya terminamos hoy. Esto, que ya os dije que era novedad para mí, nunca lo había comprado. Desinfectante de tejido de bosque verde, o sea, también es de mercadona. De allí, vale 2 euros. Y a ver. Pone que elimina 99,9 de bacterias, hongo, piru, todo lo que pilla, ¿vale? Sin lejía, elimina mal los olores y para la lavadora. Esto, en la cueta de detergente, le echáis un taconcito, ¿vale? Lo he vuelto a comprar. No le enseñé a las compras, porque cuando hago compras muy pequeñas no las enseño, pero he ido al mercadona con la arena y lo he comprado. ¿Por qué? No sé si elimina las bacterias o no las elimina, ¿vale? Aquí pone que le eche como 4 tapones. Yo le echo, ya os digo, un tapón o como mucho o dos. Sí, porque la ropa está muy sucia. Se han revolcado por la tierra, han jugado de ropa del trabajo, de mi marido, pero en principio ya os digo, ¿eh? Yo no le echo tantos tapones porque si no esto me duraría a mí dos días con las de lavadoras que pongo. No sé si elimina los virus o las bacterias, pero sí que es cierto eso de que elimina los dolores. A mí sí que me va bien, en el sentido de que hay muchas veces que te pita la lavadora porque ha terminado, no la puedes tender en ese momento y sabéis que vas al rato a tenderla y es que hay veces que te huele la ropa. Aunque abras la puerta, hay alguna que te huele. Y con esto sí que he notado que es verdad que me huele menos la ropa, ¿eh? Que yo intento, ya os digo, tenderla nada más terminar, pero que si te pasa algo, con esto sí es verdad que nota menos olor. Entonces, por eso más que nada he vuelto a repetirlo, porque me da la sensación, al echarlo con el detergente, como que estoy lavando mejor la ropa, ¿vale? Cada uno repite por el motivo que sea y yo he repetido por ese. En un KH7, quita manchas, perdón, aceite, sangre, grasa, chocolate, salsa, cuello, maquillaje, mentira. Bueno, mentira, a ver. Te voy en quita manchas, pero las manchas de mis hijos, si yo no las froto con un paíl y le doy bien, hay muchas manchas que no se quitan, ¿vale? Y menos si la va a 30, 40 grados. Y no está la cosa para la va a 60 grados, aparte de que hay mucha ropa que se te encoge en agua caliente. Entonces yo echo de esto y al final termino también echándole firey y remato. Y le voy dando. El esquí, esto ya es lo último, a ver, no, lo penúltimo. El esquí de 90 lavados, 50% gratis, que me costó, no llegó a 6 euros. Vale, cosa mala, ya os la expliqué también la otra vez que lo terminé, que no tenga el taponcito dosificador, que tengo que estar con un vasito de esto de plástico o lo que sea, porque es que con esto no hay quien dosifique. Ya podía traer el vasito dosificador o un vasito aquí más grande de tapón, pero bueno. A ver, está muy bien, y ya os digo que yo para de veces que lavo la ropa es que no me quiero gastar un dinero en un detergente, tampoco quiero comprar uno cutre, quiero una cosa media, porque es que pongo muchísimas lavadoras, que lo mío es exagerado, ¿vale? Yo tengo el récord de lavadora. Pero, a ver, yo pasé un esquí, me esperaba un poquito más. En el otro no me di tanta cuenta, pero cuando lo he vuelto a repetir, quizás me esperaba un poquito más, que lavaste un poquitín mejor. Vale, se me ha quedado también ahí, ahí, por eso ahora he comprado uno de otra marca, he comprado un Dissan, que os lo enseñé en la compra, y a ver cómo me va, ¿vale? No sé, huele muy bien, pero, no sé, para hacer limpieza activa que pone las manchas, ya os digo, que es que no me sale las manchas, tampoco, me está dejando, no sé, me está dejando media también. Y lo último es un gel shampoo, esto es de mi marido. De este de Enciende For Him, de esto de Mercadona, que viene con la colonia, de la misma marca. Es verde. ¿Vale? Me gusta mucho esto, porque para diario, para cuando te vas de viaje, que este es que se lo llevo de viaje y le quedaba un poquito de chocas, tal, ya he lo tirado, porque ya. La colonia también huele genial, con lo baratita que es, me gustan más las colonias estas, las de hombres, de Mercadona, que las de mujeres. Cuando me voy a Mercadona y huele a las de mujeres, me quedo así y así, pero las de hombres que me encantan, no sé por qué, os pasa alguna lo mismo que os gustan las colonias de hombres. Entonces, estas que huele, la colonia huele muy bien también, ¿vale? Así que sí, volveremos a repetir probablemente. Bueno, yo se los compraré para que lo utilicéis, ¿vale? Bueno, pues te han sido los productos terminados de este mes. Espero que no se me haya hecho muy, muy largo el vídeo. Y nada, que me podéis dar un like si os ha gustado, os podéis suscribir a mi canal si aún no estáis suscritos, que me ayudáis mucho a que el canal poquito a poco vaya subiendo. Me animáis mucho también con vuestros comentarios. Intento contestar a todos, ¿vale? Hay veces que YouTube no me los notifica, no los veo. Entonces, ahí me cuesta un poco más trabajo de contestar, pero que intento contestaros a todas y sí que os leo, ¿vale? Aunque algunas veces no os pueda contestar porque me pilla tareas o me pilla trabajo o lo que sea, pero que leer os leo, ¿vale? Y nada, pues muchas gracias y os veo en el siguiente vídeo que probablemente será el de la recetita de cocina, a ver si os la puedo poner mañana. Y ya el siguiente será el de la limpieza, ¿vale? Pues hasta el próximo vídeo, que empecéis muy bien la semana, que vaya genial.